¿Qué pasa, Mane? Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a MyClub, bienvenidos al Pro Evolution Soccer 2016. Este es el, digamos, el ultimate team del Pro, el ultimate team del PES, como lo queráis llamar, solo que tiene sus peculiaridades, ¿de acuerdo? Vamos a ir viéndolas y analizándolas poquito a poco para que nos vayamos familiarizando porque yo realmente tampoco le he dado mucha caña en otros PES a esta modalidad. Como veis, lo primero es escoger un equipo, digamos, base, yo escogí el Sporting, pues, para las equipaciones y tal. Tienes que escoger un director técnico, donde veis que, bueno, vamos a escoger a E. Gemad, más que nada por la formación que es la 4-2-3-1, que, bueno, pues, es una formación con la que suelo jugar en el FIFA y una formación que creo que puede ser bastante útil. Aquí estáis viendo los jugadores que te dan cedidos al empezar, te dan a escoger a uno, ¿no? Evidentemente, a menor nivel de jugador, más partidos te lo dejan. Por ejemplo, si cogemos a Danilo, serían 10 partidos y, en cambio, pues, si cogemos a Vampir, si serían 5. Evidentemente, pues, nosotros nos vamos a decantar, pues, por Hulk, que tienes, creo que son 6 o 7 partidos con él y que, aparte, es un jugadorazo porque, bueno, tiene 95 de potencia, bueno, 9 partidos tienes con Hulk. Dicho esto, bueno, pues, lo primero que te hace es mandarte a jugar un partido contra la máquina. Ya veis que la máquina es completamente retrasada y te deja hacer lo que quieras. Pues, evidentemente, hubo que meter una buena solflá, como podéis ver, un 9-0. Dicho esto, ¿qué vamos a hacer? Te regalan una ball opening, una apertura de bolas o como queráis llamar, donde te dan un jugador, digamos, top, un jugador negro, de bola negra, digamos, no un jugador negro de piel, una bola negra. Y, bueno, pues, el que nos tocó fue Fernandín Torres. Ahí lo tenéis, el niño, con 72 de media, bastante, bastante bajo lo pone la Torres. Pero, bueno, para empezar es mucho mejor que lo que ya tenemos. También invertí algunas bolas y ves los porcentajes, ¿no? Tienes un 10% o algo así similar de que te toque una bola negra y el resto, pues, son bolas doradas. Son, digamos, por niveles, ¿no? Ahí veis la proporción, veis tres bolinas de por ahí negras y el resto doradas. Pues, mira, casi, casi conseguimos una negra y en la dorada nos toca un jugón, un auténtico máquina, una bestia, madre mía, de Coneva. No lo conoce ni su padre. Ahí lo veis, 15,7, 84,3 el porcentaje, un 15,7 de que te toque una bola negra, ¿no? Bueno, dicho esto, pues, íbamos a volver a invertir otros 10.000 GP, los puntos que vas consiguiendo jugando al juego y porque al conectarte y tal te van dando puntos. Bueno, es con lo que, digamos, hacer los ball opening. Y ahí lo veis, de nuevo, la proporción de bolas negras es bastante, bastante ínfima. Es casi improbable, casi imposible que te toque una bola negra. Y, bueno, pues, volvió a tocar otra bola dorada. Y nos tocó otro auténtico artista del esférico, un máquina como Vázquez, ¿vale? Del Palermo. Bueno, dentro de lo que cabe, evidentemente, con 76 de media mejora la bola negra de Torres, que era un 72 de media, y mejora mucho el equipo que tenemos porque son jugadores de 50 y pico, 60 de media. Lo siguiente que íbamos a hacer era desbloquear a Neymar, ¿de acuerdo? Ahí lo veis, agente UEFA Neymar y tal, pues, que te da... Teníamos las dos opciones, el agente UEFA Totti, es abrir una bola Totti, te dan un jugador Totti por la edición reserva. Y la otra, pues, te hace estipar IP, pero lo que hace es darte a Neymar directamente. Lo bueno que puedes hacer es que ves cómo sería la animación de cómo te tocaría. Este Neymar es cedido, ¿vale? Te lo ceden 10 partidos para que lo disfrutes. Ahí veis que bien cómo la remata, cómo la pincha, cómo la mueve, cómo calienta. Bueno, esto son unas animaciones que te hacen cuando salen jugadores muy, muy buenos, o sea, parecidos, impresionantes y clavado. Y ahí lo veis, con 90 de media, bueno, un jugadorazo. Tienes ahí todas las posiciones donde lo puedes colocar, donde iría mejor, donde iría peor. Y aquí, pues, el agente Team of the Year, el agente Totti. Aquí sí que nos podría tocar Cristiano Ronaldo, Messi, Ramos, Daniel, no sé, Lam. Bueno, cualquiera de los del Team of the Year, ¿vale? Del año pasado. Así que, bueno, no os voy a desvelar quién nos toca. Vamos a verlo. Ojo, las bolas negras girando. Todo es posible, todo puede ser maravilloso. Madre mía, madre mía, madre mía. Botas, Adidas, medias verdes, es portero. No, pues, ¿quién va a ser? Manuel Neuer, ¿de acuerdo? Ahí lo veis. Manuel Neuer, el cáncerbero del Bayern de Múnich, que será nuestro portero. Este sí que es en posesión para siempre, ¿de acuerdo? No excedido ni mucho menos. Y, bueno, pues, este será el guardameta de nuestro equipo, el que nos salvará en las duras y en las maduras. Y espero que lo haga muy bien con ese 90 de media. Dicho esto, pues, bueno, los primeros partidos online. Empezábamos ya en divisiones, en la más baja, en la peor, en la más nefasta, en la mierda. Y empezábamos, pues, contra un chaval, un chico que nos venía con la equipación de la Juve, ¿vale? Con el aspecto de la Juve. Voy a poner solamente los goles, porque, bueno, ocasiones hay bastantes. Yo tengo que decir que hay bastantes ocasiones. Hay tiros desde lejos, buenas intervenciones de los porteros, buenas jugadas, buenas tal, pero yo voy a poner los goles nada más, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues, ya para empezar el primer partido online, pim, pam, movemos ahí el balón para Genas, Genas para Torres, Torres para Genas, Genas que la pincha, Genas que la lleva y, madre mía, Genas para la cesta. Parece que es cantada, ¿no? Yo creo que igual toca un poco en el defensa, no lo sé muy bien, pero, bueno, la cuestión que empezábamos con ese gol, pero, bueno, ahí veis a Neymar, ya cada uno con su historia. Balón para Diego Milito, mirad el killer argentino eterno, cómo la pincha con pierna izquierda y cómo la manda el fondo de las mallas. Una buena jugada y una finalización prácticamente perfecta. Aquí veis al niño Torres, el niño Torres abriendo la banda para Hulk. Ya os digo que va chetadísimo Hulk abriendo para Vázquez. Este sí que va también muy bien. Ojo al centro de Vázquez y, madre mía, el remate de Fernando Torres al cesto. Seguíamos ahí, la veis como la pía con Neymar, balón interior para Milito. La defensa que se buguea, Milito que bien lo hace, cómo gira perfecto para regatear a Neuer y cómo la mata. Y vamos a tener aquí a otra jugada del rival, donde la recuperé con Filip, balón interior para Neymar y Neymar control y toquecito fácil ahí colocándosela muy bien a la cepa del palo a Manuel Neuer. Segunda parte, la pillamos con Hulk, Hulk para Torres, Torres de nuevo para Hulk. Hulk, madre mía, Hulk tirando al centro, le queda la pelota ahí al niño, el niño, el niño. El contra, a pie, el portero que se vencía hacia la otra portería y se la brindaba. Ojo, Neymar, banda izquierda, madre mía, Neymar, toma pisadita in the face, pone el balón Neymar. Ahí el rebote de Vázquez que la controla con la mano, aunque no sé si lo apreciaríais, pero la controla con la mano. Y es gol, ojo, Neymar, madre mía, Neymar ahí para Domínguez, Domínguez lateral más lento el probe que otro poco. Llenas para Vázquez y, ojo, Vázquez, mirad a Vázquez, pim, pam, se tiene una magola, lleva la lucha. Ojo, y sobre todo, ojo, ahí como sale con la zurda, increíble. Le habían hecho falta, pero el último toque que da con pierna izquierda para salir del regate es la hostia. Ahí veis qué bien se la lleva. Ahí se duerme el defensa, de acuerdo, la recuperamos. Nos vamos muy bien, se tropieza y justo cuando parece que va, clon. Parecía que ya va mal defensa, pero qué bien se la esconde. Muy buenos tibas que C. La verdad que me agradó mucho y me está gustando bastante. Ahí lo veis, el trofeo estreno en línea y has ganado un trofeo de MyClub, divisiones, o sea, victoria en las divisiones. Con esta victoria ya consigues, con una victoria consigues el ascenso de la última división, de acuerdo. Yo ya cerré la temporada y ya subí una división porque, bueno, yo lo que quiero es llegar rápido, 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 rápido a primera. Y ahí batirme con todos. El siguiente rival, pues ya veis, tiene a Cristiano Ronaldo y ahí veis lo que nos hace con Cristiano Ronaldo. Un auténtico mirlo, el rayo aligante. Un auténtico golazo. Pero bueno, nosotros vamos a seguir a nuestro ritmo. Va un larguísimo para Hulk. Ojo, cómo es en la merienda el defensa, impresionante. Hulk que la pone ahí y mirad que bien Vázquez, cómo se adelanta y cómo la coloca con pierna izquierda. Está muy, muy, muy bien. Mejor del Palermo, me está gustando mucho. Ahí vais a Conner recuperando, balón para Torres, Torres, el taquito para Vázquez, Vázquez de nuevo con pierna izquierda. Batiendo ahí, latigazo seco al portero rival. Balón para Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, gol de Ronaldo. No hace fácil. Ronaldo, la verdad que la gente que lo tiene es una explosión ese tío. O sea, es increíble lo bien que lo hace. O sea, va muy chetao. Dicho esto, bueno, pues empatábamos el segundo partido y a su vez el primer partido en undécima división. Y bueno, vamos a ir al siguiente, que nos vamos a enfrentar al Manchester United. O bueno, a un chaval que lleva la cinemática, la equipación del Manchester United. Y va a ser el último partido que suba aquí. Así que muy atentos, chicos, porque va a ser un auténtico encuentro por todo lo alto. Vamos allá a tener el primer gol. Ahí la jodíamos, perfectísimo. Le queda la pelota a Cristiano Ronaldo. También tiene a Cristiano Ronaldo. Sí, lo sé, todo el mundo tiene a Cristiano Ronaldo. Al menos han tenido esa suerte mientras que a mí me tocó a Neuer. Pero bueno, ahí veis a Neymar. Madre mía, Neymar, madre mía, Neymar. Toma la bicicleta. Estoy poco a poco mejorando con las skills, ¿vale? No me juzguéis, pero es que es difícil hacer skills. Aquí no es como en el FIFA. Aquí es jodido porque tienes que utilizar los dois joystick y es bastante complicado. Al menos las combinaciones no las manejo muy bien. Y bueno, ya veis que había marcado un auténtico golazo, pero él hizo la réplica con lo suyo. ¿De acuerdo? Ahí veis de nuevo a Neymar. Madre mía, aquí viene la bicicleta de Neymar. Y ahí el interior, el tiro a colocar muy bueno de Neymar para batir al rival. De nuevo, otra ocasión aquí, donde la controla Torres. Torres de primeras para Llenas, 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 Llenas por dentro para Torres. Ojo, Fernando, ojo, Fernando, ojo, Fernando, ojo, Fernando. Madre mía, el niño Torres. Ese balón rebota en el defensa, por si no lo sabéis. Y con esta jugada iba a ser el último gol del encuentro. Ahí la veis, una combinación perfecta entre Torres, Vázquez. Vázquez por dentro para Llenas, Llenas para Torres y Torres que la mata. Así que chicos, este es el inicio en MyClub. Lo siguiente ya será un ball opening. Espero que os haya gustado mucho, si es así, espero vuestro like. Espero que os suscribáis también si queréis más pez y que reventéis el botón de likes, locos. Nos vemos en próximos vídeos, os dejo la outro. Chao. ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 ¡Dámelo! Somos magos del balón y furia, retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria, el FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias, siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón ¡All in! ¡All in! Siente la eterna pasión Me juego al Sport y me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado